Bueno estamos acá en el hotel Villa El Sol, Luna Guaná. Hoy es 2017. Este hotel tiene un costo de 80 dólares diario. Según nos informaron, ahí está el carro de Luisito. Según nos informaron tiene sauna, jacuzzi, karaoke. Vamos a ver si es cierto. Está bonito, se ve bonito comparado con el otro hotel que está 100 dólares diario. Este no se ve mal. Se ve muy bien. Vamos a echarle un vistazo, a ver qué tal. Aquí está la Princess. Se ve bien, aquí está un pequeño paisaje. Con relación. Aquí es Luna Guaná y es día 17 del 2016. Estamos en el mes 10 del 2017. Aquí está el Luisito. Esto es para que hicieran otro... Y la muñeca. A usted el Villa El Sol, vamos a ver qué tal está. Nada, es malísimo. ¿Por qué? Dice ella que está mal. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué verde va con ti. Yo no lo voy a tomar. Vamos a ver qué verde va con ti. Esta es la habitación del Hotel Villa El Sol, ¿no? Villa El Sol. Villa El Sol. Aquí está la habitación del Hotel Villa El Sol y esta no tiene jacuzzi. Son duchas normales. Solamente duchas normales. Nosotros buscamos duchas anormales. En la piscina. Por acá. Por acá para mostrarles... Por acá, por acá Mari. Allá no hay nada. ¿Alguna oferta para el día de hoy? Se ha hecho el palo. No, el palo es lo que te va a tocar. ¿Sí, mi abuela te puede tomar? La que se ha hecho el palo, Rico. Tuve que se ha hecho el palo. ¿No? No. Esta es otra habitación. Estamos acá en Perú. ¿Esta doble cuánto está? Ya. Ya. Porque era doble cuarto. Necesito la vida La muñeca arreglándose ahí en Los Cachuelos Seguimos acá en el Hotel Villaresulma Echame un chequeo a ver si nos cuadra ¿Esa es la piscina? Una pequeña vista Ah, si hay jacuzzi, chaval, míralo ahí Ah, ¿no hay jacuzzi? No burbujea, ni calentea Oh, pero está bonita la vista, ¿no? Más o menos Agüita, señor juez Listo, esto es todo lo que tiene el Hotel Villa El Sol Seguimos luego Chau, chau, pescado No hay más nada